No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Me voy a ir a Alemania unos meses. Será lo mejor para todos. Como tú quieras. Mamá, tuve un problema con Obus. Obus no me ama. Espero que sea una broma. No te vayas, Nikla. No te sacrifiques por nadie. Nunca le he rogado a una mujer, pero no te vayas. Yo te amo. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!